Para comenzar y entrar en la ventana que a continuación os está apareciendo, deberíamos de haber introducido nuestras credenciales personales, pero por motivo de privacidad, esta acción nos la vamos a saltar. Una vez introducidas, entraríamos en esta página. Nos iríamos a la barra superior, donde clicaríamos en el apartado Historia. Clicaríamos en la historia de salud de un usuario. Por motivos de protección de datos, vamos a introducir un usuario ficticio, como es Juan Andaluz Andaluz. Clicaríamos en el segundo usuario que vemos y le daríamos a aceptar. Debido a que este usuario no pertenece al mismo centro desde donde estamos intentando acceder a su historia, no sale esta pestaña. Haríamos un amago de imprimir, clicando en ver informe y en la pestaña de imprimir, y rápidamente cancelaríamos todo, puesto que no vamos a imprimir nada. Es un truco. Si el usuario hubiese pertenecido a nuestro centro, este paso no habría que hacerlo. Accederíamos directamente a esta ventana que a continuación veis. En este tutorial nos vamos a centrar en explicar las diferentes utilidades de los iconos de la barra lateral izquierda. Si nos centramos en el primero, que es la historia única del usuario, se nos despliega un gran contenedor de información, desde el cual podemos visualizar el estado vacunal del paciente, si es hombre, si es mujer, la edad, la medicación activa, los contactos asistenciales, dónde ha acudido, si ha sido enfermería, urgencias y en qué fecha. Y un sinfín de utilidades que encontraremos en los diferentes iconos de esta barra lateral izquierda que será explicado en próximos tutoriales. Si clicamos en el segundo icono, es para crear una historia, una hoja de consulta. Eso es lo que hacemos siempre que el paciente viene a consulta, o es lo que deberíamos de hacer, para registrar por qué acude la anamnesis, la exploración, las constantes, el juicio clínico. Podemos prescribir medicación, solicitar pruebas analíticas, pruebas de imagen, hacer derivaciones e incluso ver las alergias del paciente, ¿vale? Si continuamos, clicaríamos en la píldora. Es intuitivo que la píldora nos va a llegar a las prescripciones del usuario, a la medicación, tanto la medicación activa como la medicación pasiva que ha tomado el usuario. Cuánto aporta la seguridad social y una simple vista a las alergias y contraindicaciones que puede tener el usuario. Si continuamos, la utilidad de la lupita será la misma que la que nos recuerda a nuestra tarjeta sanitaria, así que lo explicaremos a continuación. El folio es para un visor. ¿Qué es un visor? Pues la historia de consulta que hemos creado, eso luego se guarda y podremos abrirla en forma de visor, el cual podremos guardar o el cual podremos imprimir, ¿vale? Si, además de esto, queremos hacerlo mientras que nosotros estamos creando una historia de consulta, pues le podremos dar a este de aquí, que será añadir un visor al informe que estamos creando. Y lo mismo, sería el mismo proceso anterior. Si clicamos en el icono que tiene la forma de nuestra tarjeta sanitaria, no es más que los datos administrativos del paciente. ¿Cuáles son sus datos identificativos? Nombre, apellido, sexo, DNI, dónde vive, si se ha desplazado a otro domicilio, a dónde está escrito, qué tipo de aseguramiento tiene y si está en un domicilio ocasional o cuál es su domicilio ocasional. Bueno, si clicamos en el icono de la personita, aquí lo que veremos son los datos sociales del usuario, en donde encontramos las características socio-familiares, ¿vale? Pondremos aquí el apellido, el nombre, el parentesco, observaciones, dónde vive, la historia de su grupo familiar y podremos añadir más aspectos sociales del usuario. Si clicamos en la casa, lo que veremos será el grupo familiar, es decir, qué tipo de familia tenemos, por quién está compuesta, quién es el cuidador, las características del sitio donde viven, si queremos añadir algún tipo de riesgo social. Por ejemplo, el paciente no puede acceder o el paciente tiene riesgo de caídas o algo parecido, observaciones que queremos que nos salten en cuanto al grupo al que pertenece dicho paciente, ¿vale? Además, si clicamos en la camita, aquí vemos unas alergias, unos problemas activos del usuario en esta pantalla principal que os estoy señalando con el cursor, pero podemos añadir a través de esa pestaña otras hospitalizaciones, intervenciones, traumatismos, antecedentes, qué le pasó en la infancia, si es una mujer, antecedentes ginecostéticos, que no nos tienen por qué salir en el visor principal que vemos aquí, ¿vale? Luego, este icono, con forma de árbol genealógico, es precisamente para eso. Lo que haremos será ir añadiendo familiares y enfermedades, pero en lugar de tener la forma de un árbol genealógico, estará en forma de listado. Cancelamos, no quiero guardar los cambios, y aquí, donde veis las alergias registradas del usuario, se hace a partir de aquí, clicando en las banderitas. Podremos añadir intolerancias, alergias y contraindicaciones. También podremos quitarlas en el caso de que eso se desmienta, seleccionándolas y dándole a la X, ¿vale? Estas de aquí, nuestro paciente no tiene registrada ninguna, probablemente no sea otra, ¿veis? Esto es para registrar hábitos, hábitos como cual, tabaquismo, alcoholismo, también nos saldría en esta ventana principal, ¿vale? La bombita, nuestro penúltimo icono. La bombita son los problemas activos, problemas clínicos que tiene nuestro usuario, diagnósticos, ¿vale? Los añadimos desde aquí y los vemos en el menú principal. Y, por último, este último icono de aquí, accederemos a otro desplegable que nos da acceso a dos visores, el visor de nuestro distrito y el visor provincial donde nos encontremos. En mi caso, pertenezco al distrito, al Jarafe Norte de Sevilla, pero la provincia es la de Sevilla, así que yo podré ver lo de mi distrito y podré ver todo lo que se le ha pedido desde Sevilla, ¿vale? Y eso es todo. Espero que os haya servido el tutorial. A la historia clínica electrónica se accede desde el escritorio. Veremos esta pantalla, con una barra horizontal y distintas pestañas. En atención al usuario tenemos muchas opciones. Algunas de ellas, como datos administrativos, grupo familiar, alta manual, informes administrativos, son herramientas más bien de uso para los administrativos del centro donde podrán introducir usuarios o acceder a datos concretos del mismo, como su dirección y número de contacto. Es interesante la citación. Aquí buscaremos al paciente por el identificador, nombre y abrigido, pudiendo acotar a por provincia y año de nacimiento y darle una cita directamente con un club presional o introducirlo en la agenda o una tarea concreta del mismo. Igualmente, en el informe de citas prevista, si seleccionamos un día concreto y le damos a cargar, aparecen todas las consultas de ese día y al clicar saldría una lista con la agenda de los diferentes pacientes. Teleconsulta y validación de asistencia podológica son opciones similares. Se abrirán las pestañas y veremos toda la propuesta resuelta o no. Aquí vemos validación de asistencia podológica que es similar. Todos los resultados resueltos o no. Nos queda por ver de esta pestaña, pacientes en seguimiento, saldrían una pestaña y en caso de que lo tuviésemos, los pacientes que requieren un seguimiento especial, normalmente clínicos de larga evolución, aparecerían aquí. La segunda pestaña es atención clínica. Tenemos la opción de pasar consulta. Al clicar vemos que se abre esta pantalla donde nos da la opción de abrir un desplegable y seleccionar un profesional en el centro. Entonces aparecerá un listado con los distintos pacientes citados para ese profesional. Nos da la opción de acceder a su historia clínica, a imprimir las etiquetas e incluso citar. También podemos nosotros mismos a través de este botón introducir el paciente en la agenda de ese profesional. También en atención clínica vemos la gestión de enfermedades de declaración obligatoria. Es un listado con las enfermedades que nosotros mismos hemos declarado. Otra forma de hacer la enfermedad digital de los usuarios. Es la otra pestaña Historia, abrimos esta opción, Historia de salud de un usuario y accedemos. Y que está tan amplia, pues verificamos la identidad a través del documento, el nombre de historias o fecha de nacimiento. Aceptamos y se nos alivia esta pantalla con acceso a crear una hoja de consulta, medicación, etc. Como vemos en la pestaña Historia, también podemos acceder a la historia social de una familia. Esto es para uso más bien de los trabajadores sociales. Se nos abriría una pantalla similar a la anterior, pero acceso únicamente a una historia de trabajo social, a los datos familiares y a la lanzadera de aplicaciones. En Profesionales y Agenda podemos ver los profesionales del centro, donde viene una lista con su identificación, si están en activo y el tipo de profesional que es. En cambio de profesionales podemos volver a acceder con otro usuario y contraseña.